¿A dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Contestando en casa estas cuatro preguntas cuando estamos preparando nuestra ruta o nuestra salida al campo y llevando siempre un mapa en papel y una brújula, tendremos muchos problemas solucionados, sobre todo uno de los más peligrosos y que más suelen suceder, que son las pérdidas. En un vídeo anterior os hemos enseñado cómo descargarnos un mapa oficial a través de Internet de la zona a la que vamos a ir. En este caso os habíamos enseñado cómo descargarlo sabiendo lo que es el ayuntamiento, las coordenadas geográficas, etc. De esta vez vamos a ver cómo se podría descargar simplemente sabiendo lo que es el sitio donde queremos ir. En este caso hemos elegido un sitio muy característico de picos, que es el Uriello. Sabemos dónde está el Uriello en el mapa, pero no sabemos ni a qué hoja cartográfica pertenece ni a qué ayuntamiento. Entonces es una manera muy sencilla de descargar un mapa y llevarlo siempre con nosotros. Recordar que un mapa en papel y una brújula no llevan pilas, no hay que cargarlas por USB, no necesitan satélites ni GPS y siempre lo podremos tener a mano. Nos evitará, como decimos, una de las mayores emergencias que podemos sufrir en el campo, que es una pérdida. Comenzamos el vídeo. En este caso, primero vamos a buscar la zona en Iberpix, el visor de cartografía del Instituto Geográfico Nacional. Vamos a buscar en picos de Europa lo que es el naranjo de Burnes, el pico Uriello. Ya tenemos aquí la zona de picos de Europa. Vamos a ampliarla un poquito más. A ver dónde está. Aquí. A ver. Ahí está. El pico Uriello. Y aquí ya veríamos la topografía de la zona. Podríamos ya ver cómo es la topografía, cómo descargarlo, etc. O por dónde subir. A la zona. Pero en este visor no podemos descargarnos un mapa, con lo cual tenemos que ir al centro de descargas IGN. Como siempre, mapas impresos, escaneados. Y le damos al formato 95.000. Donde nos aparecerá de nuevo lo que es el visor. Cerramos aquí, que no nos interesa. Y nos vamos a ampliar, a buscar la misma zona que habíamos visto en Iberpix. En lo que es la zona de picos de Europa. A ver dónde está. Está por aquí. Vamos a buscar. Aquí vemos que esta capa que tiene cargada no nos interesa. Con lo cual, vamos a selección de capas. Y vamos a buscar una capa topográfica. O la capa de mapas impresos, escaneados. Aquí ya tenemos la misma vista que en Iberpix. Y vemos aquí lo que es el picurriayu. Pero hay muchas veces que desconocemos lo que es el ayuntamiento o la zona a la que pertenece para buscar en el buscador. Con lo cual, esta vez vamos a buscar por punto. Pinchamos aquí. Marcamos en el mapa. Y ya nos aparecen todos los mapas impresos, escaneados que hay. De la zona. Vamos a coger el del 2020. Que es el más modernito. Le damos a descargar. Continuar. Y ya nos descargaría el mapa. Como sabéis y como os comentamos en nuestros cursos. El mapa en papel. El mapa en papel que ahora veremos lo que nos descarga. Bueno, pues como veis, este es el mapa ya descargado. Con todos los datos que nos hacen falta. Lo que es la convergencia de cuadrícula. El factor de escala. Declinación magnética para el año. En este caso, este es de los mapas más modernos que tiene el Servicio Geográfico Nacional. Ya nos dice 1.25.000. Nos trae las coordenadas y ordenadas. Ya las veis aquí. Para sacar nuestras coordenadas de los puntos. Y todas las... La información que a nosotros nos interesa en este caso es de la zona de Sotres. Con lo cual, ya sabemos que hoja buscar para otra vez. Y así prepararemos nuestra ruta de una manera segura, sencilla y práctica para cuando vayamos al campo. Llevar el mapa y en caso de emergencia recordar lo que siempre decimos. Un mapa en papel. No consume pilas. No necesita GPS. Y siempre con un mapa y una brújula nos va a funcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!